El día que se fue de mí, un momento difícil para comprender Que todo terminaba y comencé a morir Desde el día que se fue de mí me he vuelto a sonreír El día que la vuelva a ver, le voy a preguntar por qué se fue de mí Y cómo le ha gustado para ser mejor, por si vuelvo a tenerla no se vuelva a morir La que ha vuelto mi arco iris hueco y negro, que ha desterrado de mi rostro la sonrisa La que me ha vuelto un sindicato de recuerdo, esta vida Se ha llevado los colores de mi historia y me pintó de negro el cielo y las estrellas Pero si Dios me preguntara le diría que no es ella Que le perdone todo, que nunca me hizo nada, que aportaría a mis ojos Creyendo que me ama, aunque borró mi cielo y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero Que hay una persona por cada destino Y era ella mi persona por cada destino Y era ella mi persona por cada destino No es su culpa, solo puedo ser su amigo Pues mis sueños no hacen juego con su alma Que le perdone todo, que le perdone todo y nunca me hizo nada, que aportaría a mis ojos Creyendo que me ama, aunque borró mi cielo y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero Ana María, Camilo y Juliana Rúa, los amores de la vida Y la gente, por qué le perdone todo, que le perdone todo, que le perdone todo Daniel Calderón y Horacio Torres, en la reina de la vida Donde se encuentre no sabrá, que necesito verla para renacer Que todo mi destino aporte a su piel, y si él con mi regreso no me morirá El día que la vuelva a ver, me voy a confesar que ya la perdone Que diariamente sueño con quien me besó, y borre de mi mente el día que se marchó Que devuelva la tranquilidad a mi alma, que deje todo y me divulgue una sonrisa Perdonaré todo ese tiempo que no he estado, que es mi vida Que no existe una mujer mejor que ella, aunque le puso espinas a nuestro destino Pero aunque pierda eternamente Dios lo sabe, no lo olvido Que le perdone todo, que nunca me hizo nada, que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama, aunque borró mis ciegos, y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero Que hay una persona por cada destino Que hay una persona por cada destino, que era ella mi persona equivocada No es su culpa, solo puedo ser su amigo, que en mis sueños no se entregó todo su alma Que le perdone todo, que nunca me hizo nada, que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama, aunque borró mis ciegos, y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero Que le perdone todo, que nunca me hizo nada, que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama, aunque borró mis ciegos, y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero Que le perdone todo, que nunca me hizo nada, que apostaría a mis ojos ¡Suscríbete! Ahora, a bonita hora vienes a dejarme Parece que estabas esperando que me enamorara Para dejarme en medio de este adiós ¿O crees que yo si aguanto este adiós? Me hace tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta, metete en mi vida Que nada de nada ni me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Te vas sin motivos, no te di motivos Y te vas jamás Te hice dar ¿Dónde está lo malo? ¿O amarte es pecado? Me hace tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta, metete en mi vida Que nada de nada Me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Y a ser como me hace falta Y a ser como me hace falta, metete en mi vida Que nada de nada ni me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Y cante con el aire Y cante con el aire Y cante con el aire Amor dime hasta cuándo tengo que esperar Mira que el alma mía Siente la soledad Ven que me encuentro triste Solo y desconsolado Esperando tu regreso Y mira como me has dejado Con una mano vacía Y con la otra Empuñando el corazón que me decía Ya no soporto más Una noche más Una noche más en tela Dando vueltas sin poder dormir Y sin verte más Hasta el alma de mi cuerpo de tristeza se quiere salir Ven por favor Ven por favor que estoy Esperando por ti Esperando por ti Ven antes que muera Ven por favor que estoy Ven por favor que estoy Vacío Con iño Ven por favor que estoy